¡Muy preciosos! Con el mismo cariño, mis amados. Les saludo. Y bueno, miren, lo que hoy voy a hacer, ya saben que soy fanática de los tamales. Bueno, pues estoy aquí reemblandeciendo. Tres chiles guajillo y tres de color y de estos que pican, miren. Ahora sí le voy a poner tantito picante y ajo. Los estoy reemblandeciendo porque voy a hacer tamales de pollo. Por eso yo ocupo la menudencia porque me gustan, me encantan los huesitos. Y bueno, todo lo que son costillitas, alitas y pescuecitos. Y pues acá, miren, está ya la masa remojándose. Así que ahorita voy a hacer pedacitos la carne. Acá también vamos a recortar las hojas. Pues ahí está limpiecita la carne que me salieron 14 pedazos, miren. Buenos pedazos, ya los limpie, acá está todo lo que les sobra. Y aquí me quedaron dos mollejas, pero estas las voy a ocupar con un pescuezo, con otro pollo que tengo ahí, la mitad de un pollo, con patas que me encantan. Y ese sí lo voy a hacer en mole. Pero esto va a ser para los tamalitos. Vamos a moler ya, ya está bien remojado el tomate. Dos tomatitos le puse, va a llevar una rajita de canela, dos pimientitas, tres ajos y los tres chiles. Eso es todo, pero este chile va a ser sazonado como si fuese molito. Mis amados, que no se necesita tanto, a veces se nos hace imposible. ¿Cuánto le costará un kilo, verdad, del surtido de pollo? 25, 30 pesos nomás. Los chilitos, ¿cuánto se puede gastar las hojas? 10 pesos la manteca. Con menos de 80 pesos usted hace 14 a 15 tamales. Así que miren, hágalos, va a ver que le van a encantar. Ahora, lo puede hacer de otras piezas. Si le gusta la pechuga, pues compra pechuga. Si le gustan las piernas, las pospiernas. Lo que usted quiera. Lo importante es que quiera hacerlos. ¿Qué pasa la pechuga? Gracias por ver el video.